Jó, 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 jó O stop, Jim, Jack, hey Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me va a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te veas a llevar Duro, todos los pequenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a entiar ¿Por qué? Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina.